En medias estadísticas, en estudios internacionales, en cosas como abstractas, meten mucha pasta, mucho tiempo en un laboratorio y salen a la calle y están ofreciendo servicios que no se necesitan para ciudadanos que no existen. Nos parece que una manera más interesante de innovar es desviar parte de esa energía a la gente que resuelve problemas reales con lo que ya hay. Y nos parece que ahí ganamos todos. Ganan la sociedad, pero ganan también nuestras empresas de instituciones. ¿Qué os pedimos como orientadores? Me parece que os conocéis todos. Si alguien cree conveniente nos presentemos brevemente. ¿Queréis hacer una ronda? Sí, sí. ¿Así te ha tocado? ¿Para el vídeo? Para el vídeo. ¿Para la posteridad? ¿Os presentáis para la posteridad? Javier, empieza tú mismo si quieres. Perdón, me excuso, tienes razón. Me llamo Javi Creus, tengo una consultoría que se llama Ideas for Change. Estoy muy interesado en todo lo que tiene que ver con modelos de negocio abiertos, con participación ciudadana. Publiqué este libro No somos hormigas y tuve la suerte de poder elegir en Barcelona un proceso similar a este, en el cual está inspirado este, se llama Ciudadanía 4.0. Hola, soy yo, me llamo Asier, soy Aya Astegui. Mi mayor experiencia laboral tiene que ver con lo social, he trabajado en una entidad pequeñita, de atrás por viejo, como un caor, como un gerente. Lo que pasa es que en paralelo, siempre con temas de formación, de acompañamiento a personas, familias, yo ahora mismo cojo esa parte, como el carabón más grande, tengo mi propio proyecto profesional de acompañamiento a empresas, organizaciones, a equipos, desde la formación, consultoría y coaching. Yo soy Alberto Ortiz de Zárate, trabajo en una institución líder en su sector, que se llama Gobierno Vasco. Con poca competencia, además. En la Dirección de Atención Ciudadana. Y aunque estamos más bien dando los servicios básicos de Atención Ciudadana, tenemos también alguna dimensión en el ámbito de colaboración, sobre todo a través de Open Data Euskadi. Hola, yo soy Jorge de la RAN, me dedico a la comunicación, estoy muy contento de estar en esta iniciativa. Y aparte de dedicarme a la comunicación, siempre mi teléfono está comunicando. Hola, soy Ñe Carmentería. Llevo desde el 74 en la informática, o sea que hace unos cuantos años. Si no había. ¿Eh? Sí. ¿A hacer con él? Siempre en Ibermática, claramente, curiosamente en los inicios de Internet tuvimos alguna colaboración con Ñego, ¿te acuerdas? Sí, señor. Entonces es salseo de todo, y una de las cosas que ando ahora también, por ejemplo, es haciendo el... Ayudando a hacer el plan estratégico de Gaia, de la Atención de Empresas de Atención de Informática. Bueno, yo soy Ñego Albuerta Vitarte, formo parte del Comité de Dirección del Diario Vasco Multimedia, y en concreto me responsabilizo del desarrollo de Internet y de innovación en esta empresa. Yo me llamo Lonzo Sainz, soy el responsable de networking en la parte de EITB.com, que es la web del grupo EITB, el grupo de radio de televisión pública vasca. Y lo que hago fundamentalmente en este apartado de networking, una de las cosas que hago es colaborar con otras webs o eventos, y bueno, pues me apetecía estar por aquí. Bueno, pues yo me llamo Lorena Fernández, o en la red me llamo Loreta Ur. Por el día soy directora de Identidad Digital en la Universidad de Augusto, y luego por la noche pues me pongo la máscara de gestora de servicios de Nirelandia, y a veces aprendiz incluso. Llegamos la realización también. Habíamos ensayado, ¿eh? Soy Juan Bartolomé, trabajo en Tecnalia, en Sociedad de Tecnología, trabajo con mi compañero Rubén, y soy un claro ejemplo de perfil que tiene que tratar de afinar un poco el tiro en cómo aplicamos las TICs a la ciudadanía. Caixo, soy Idoia Iradi, y vengo de la empresa Lotura, y bueno, uno de mis trabajos es ser asesora y consultora, y tenemos un par de proyectos sociales, y venimos a ver un poco, a ver qué podemos aprender. Hola, yo soy Idoia Soto, vengo también de Lotura. Bueno, empezamos aquí porque participamos con la Regla Micae en Ciutadanía, lo dimos de alta lluvia ya, y nos llamaron pues para que formáramos parte de la iniciativa. Y bueno, metimos el proyecto y al final acabamos aquí orientando a... Lo sabemos, hemos puesto en marcha muchos proyectos, bueno, unos cuantos proyectos de participación en diferentes ámbitos, y creemos que podemos aportar ahí nuestra visión. Hola, soy Benan, Benan Yona. Yo me dedico a impartir bar de técnicos tecnológicos, entre otras cosas, que es hacer que la gente descubra que había cosas que no sabían. Hola, soy Álvaro Barrios, se puede decir emprendedor, en proyectos como SBS, Virtual Wire y alguno más, y hace año y medio, dos años, me lancé al mundo social, creamos una iniciativa política, y hemos creado una empresa también para crear una plataforma digital de protección ciudadana. Rubén Otero, de Tegnalia. Nuestra labor principal es dar más protagonismo a lo social dentro de un monstruo tecnológico que es Tegnalia. Ardo a labor. Hola, soy Arantxa Sinde Murieta, soy consultora y formadora en Social Media, y actualmente soy la coordinadora de este maravilloso enredo que es la Nirequia. Hola, muy buenas, soy Esperanza Gómez de la Iglesia, presidenta del Colegio de Agentes Comerciales de Álava, del País Vasco, y llevo ahora mismo la formación a nivel nacional, para tratar de reconvertir y dignificar la profesión del agente comercial, y para que las empresas vean qué hay que transformar dentro de esta profesión tan complicada. Hola, soy Maite, soy abogado de profesión, y actualmente he dedicado a mi empeño vocacional, que es hacer entender a la gente lo que significa el coaching y el desarrollo personal a través de la inteligencia emocional en las aulas. Muy bien. ¿Tú cómo te filmas, Riquel? Y yo me filmo, no me gusta, nada, lo hago muy bien, pero... Pues yo soy Miquel Lagergaviria, y soy hechiche y blogger, o sea, bueno, blogger y educador en los ratos libres, y nada más. Y ahora, yayo Flauta. Y ahora, yayo Flauta también, ¿por qué no? Muy bien, pues ya lo es, yo creo que es un grupo de lujo, realmente potente, diverso, donde hay gente de la empresa, hay gente más tecnológica, gente más social, gente con una vertiente más política, gente más metida en lo tradicional, en los datos abiertos, en las cosas muy pequeñas, gente que viste cosas muy grandes, es decir, somos un equipo como muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que cada uno, hay que pensarse, si le interesa a nosotros, si os hemos invitado, es porque nos interesáis todos, pero os insisto en que es libre, es convertirse en orientador en el proceso. ¿Y qué quiere decir ser orientador? Quiere decir, elegir una iniciativa a tu elección, cada uno tiene intereses diversos, o cree que puede aportar de manera diversa, os hemos dejado dos webs abiertas, y hay tres o cuatro libretos, con todas las iniciativas, pero también están publicadas en la web, que es decir, tú eliges a quién quieres apoyar, y te comprometes a tener tres sesiones de trabajo con ellos. La primera, el ritmo normal, es la primera reunión, ver de qué van, la segunda empezar a aportar, y la tercera ayudar, ¿no? Para cada una de las iniciativas que vais a ver, les hemos preguntado qué necesidades tienen, o qué necesidades creen que tienen, ya sabemos, ¿no?, que a veces crees que tienes una cosa, y lo que te falta es la otra, ¿no? Las hemos dividido en los tres resultados que produce este proceso. Este proceso, para las iniciativas que se meten, les produce, sobre todo, más promoción, permiten ser conocidas, hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, pero que toda su energía está metida en hacer la cosa, en vez de que la gente lo conozca, solo el hecho de aparecer en la web, de aparecer en el mapa de iniciativas que presentaremos en septiembre. Ya cambia su vida, si además, consigue un orientador y presenta en la sesión final, pues entonces ya les cambiamos realmente la vida. Recursos, las iniciativas tiran de lo que hay, normalmente tracción animal, tracción sangre, de la gente que se implica, pero con un poco de dinero, con un poco de apoyo, muchas veces cruzándose entre ellas, compartiendo recursos, aceleran mucho más rápido. Y tercero, proyección, y ahí es donde creo que nosotros como equipo marcamos la diferencia. La gente empieza cosas con mucho entusiasmo y nunca levanta la cabeza, viendo un poco lo que nos decía Reventería antes, ¿no? ¿Cuáles son los pasos siguientes? La experiencia, yo creo que todos aquí tenemos por lo menos 10 años de curro, aunque no sea tu sector, lo que está claro es que cuando llegas a un sitio, haces preguntas nuevas, has visto muchas cosas, y puedes decir, oye, cuidado con esto, o toma este atajo, o córtate un brazo y sigue corriendo. Y podemos ayudar a la gente, es decir, ahí sí que nos conocemos a cada uno y sí que creemos que todos tenemos la madurez y la visión como para ayudarnos. Se trata de estas tres sesiones de trabajo y de ayudarles a preparar una presentación de siete minutos muy breve, que haremos en torno al 30 de octubre, para que una empresa o una institución pueda ver cómo colaborar con ellos. Cuando empecemos a trabajar con las iniciativas, normalmente te cuentan mucho de lo que ellos hacen y de cuán valioso es y demás, pero tienen poca capacidad de traducir lo que necesitan de verdad, a quién contárselo y en qué tipo de lenguaje contárselo. Esto es lo que os vamos a pedir. El calendario que estamos manejando es, hoy hacemos esta presentación, el 20 de julio cerraremos la inscripción de iniciativas que puedan optar a un orientador, el que quiera escogerla hoy, porque lo tenga claro, tomamos nota y esta está pedida, como los cromos. El 27 de julio cerraremos el plazo para que elijáis las iniciativas, los meses de septiembre hasta el 20 de octubre serán para que mantengáis estas sesiones de trabajo y vamos a procurar acabar el 30 de octubre, a ser posible, en la Universidad de Eusto, esperemos que nos deje, que encuentre en hueco y nos permita hacer la presentación de una empresa de instituciones IAP. No me mires. A la directora de identidad digital. Sí, y espacios. No, se ha excusado... Yo tengo un espacio digital. A mí me acojono. No, se ha excusado Garbine, que es la responsable de innovación social en Eusto, porque justo está realizando su congreso estos días y no le daba tiempo estar en los dos lados. Ha llegado Ana Santos, que se podría presentar. Ah, vale. Ana, pues presentate, por favor. Pues nada, soy Ana Santos, soy la que llevo eventosfera.com y, bueno, a la explicativa un poco, ¿no?, de, aparte de lo que me ha contado Arantxa, pues bueno, lo que he ido viendo. Muy bien, pues bienvenida. Gracias. Entonces, ¿qué os pedimos? Os pedimos lo primero, ahora a turno de preguntas, dudas, y merendemos, ¿no? Pero más allá de estos, los que os interese, que os deis de alta en la web, podéis hacerlo aquí, o si no en casa, y no hay problema, que empecéis a miraros las iniciativas, porque, ya os digo, es el first call, el primero que pille una, se la pilla, entonces, si por cercanía geográfica, o por afinidad, o por lo que sea, te interesa una especial, igual es el momento. En su momento os pediremos, pero más adelante, en septiembre, cuando hayamos publicado el mapa, que nos parece que es más fácil, que nos ayudáis a contactar con empresas y instituciones a las que finalmente le podamos hacer el trabajo que habremos hecho juntos, y poco más, y si conocéis alguna iniciativa que no tenemos rastreada, también nos la vais a ver. Y ahora, pues ya, la verdad, a mejorar, a daros de alta como iniciativas, como orientadores, mirad las iniciativas, y si queréis cosas que sean de interés general, es el momento de plantearlas. Entendido que puede presentarse alguna más. Sí, 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 hasta el 20 vamos a tener abierto. ¿Qué tipo de iniciativas son? La definición es bastante laxa. Ahora, lo que está claro es, nos interesan cosas que tengan movimiento, es decir, por ejemplo, algo que es una asociación, y que está fija, y que te habla más de lo que es, que lo que hace. No nos interesa mucho. Algo que sea una... La configuración nos da un poco igual, es decir, hay muchas de las más interesantes, donde son personas sueltas, que se han hecho cosas, ni se han constituido en la asociación, ni en cooperativa, ni en empresa. Empresas muy pequeñas, pues las consideramos como una iniciativa ciudadana. Y lo más importante es, que atiendan una necesidad real, lo que ellos entiendan como real, y que utilicen la tecnología, de alguna manera, que les permita escalar o crecer a una velocidad diferente a la tradicional. Somos conscientes de que la definición es laxa, pero al final ves el mapa y tiene sentido. Pero la pregunta es realmente oportuna. ¿Más cosas de interés general? ¿Cuántos proyectos están orientados? De momento tenemos 40, y la estimación que tenemos con la lancha es cerrar el 20, entre 50 y 55. A no ser que descubriéramos algún filón, que no hayamos detectado. ¿Pues a Messi dentro del consejero orientado es para todos? No, 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 no. No, no, no. Orientadores nos vamos a plantar en este equipo y alguno más. Si aparece Messi, pues creo que entre todos lo admitiríamos, ¿no? Bielsa también, ¿no? ¿Eh? Bielsa también. Bielsa nos pondría firmes. Y Cristiano no, no, Cristiano no. Messi sí, Cristiano no, no. Hombre, Messi no... Necesitamos jugadores de equipo, no queremos. No queremos... Pero vaya, si me parecía Cristiano, probablemente también. ¡Qué guapo! Pero vaya, hasta 20 nos vemos capaces de manejar. Más ya no. También a medida que veáis las iniciativas, os formaréis una impresión propia de cuáles de verdad tienen recorrido y cuáles, siendo igual de loables, igual están en un estado demasiado verde o demasiado maduro como para que valga la pena pegarles un poco. De los proyectos que no tengan orientador, ¿se les da una explicación? Les damos. De los proyectos que no tienen orientador, ¿qué obtienen? Obtienen promoción igual, es decir, salen en el mapa y ya ven que tienen compañeros y que tienen vigencia y esto ya les ayuda mucho. Todos estamos hablando con medios, el Trollos el Tuyo, que nos ofrecen ayuda publicitaria, pues igual publicaremos sobre los que tengan orientador, igual que los que no, pues en ese sentido merecen lo mismo. El 8 de septiembre publicaremos el mapa y vamos a montar una sesión, os informaremos si queréis venir para juntar a todas las iniciativas porque creemos que hay mucho apoyo horizontal que se podría dar y vamos a generar una dinámica, con lo cual van a conocer a iniciativas que o por la temática o por el tipo de uso de la tecnología o por lo que sea, creemos que puedan enlazar. O sea que no es un premio consolación, yo diría es beneficio tipo B, pero aunque no tengas orientador o aunque te apuntaras después del 20 de julio, yo creo que es mejor estar que no estar. ¿Más cosas? ¿Es posible estar como impresa y como orientador? Yo creo que sí. Es decir, como empresa, pues tienes una dimensión institucional y de alguna manera te presentas a la sesión trampolín como observador. Sabed que parte del trabajo que podéis hacer como orientadores, es decir, nos oye, convócame a esta empresa porque para la iniciativa con la que estoy hablando, pues mira, me he encontrado en la foto... No, espera, no, tú dices empresa que participa, ¿no? Sí, sí, como la empresa Tecnalia está como observadora al final, oye, ¿qué hace la iniciativa ciudadana y Juan se ofrece como orientador a la vida? Pues no hay ningún problema, es decir, nos encantaría que las empresas tomaran, yo creo, Ibermática, pues también es otro ejemplo de gente que está en las dos dimensiones, como observadora, pero además dentro de la empresa hay alguien que tiene un interés personal en arremangarse y remar. Ya he entendido la pregunta como pasa en vuestro caso, que tenéis un proyecto... Claro, nosotros tenemos un proyecto y somos orientadores. ¿Y somos orientadoras? ¿Quién no orientará? Claro, ¿Quién no orientará? No sé si en nosotros también, estamos con vosotros. Igual, es a ti que no fuera yo contra mí, me imagino, ¿no? Falta análisis. Oye, pues sacan conclusiones, ¿válidas? Con tu orientación. Más cosas que os interese. Yo me ofrezco para ir allá. Más cosas. Doñas, perdón. ¿El mundo político cómo queda dentro de esto? Como ha dicho que... Tienes que traerá, bueno, a ver si pinchas. El mundo político, yo creo que es buena pregunta. El proyecto está financiado enteramente por el gobierno vasco. Había una empresa privada que nos dio apoyo en Cataluña y que ahora mismo está dudosa. Y sin embargo, no hay una intervención del gobierno. Es decir, nos llamamos la Nirequia por los que nos han financiado. Es la división de gobierno abierto del gobierno vasco. Sin embargo, no ha habido ni se pretende que haya un aprovechamiento político ni nada de tipo, ni partidista, sobre todo por los tiempos que corren. La iniciativa es justo al revés. ¿Las iniciativas son políticas? Yo estoy encantado. Es decir, a mí me interesa mucho, lo he dicho antes, el tema Omnia. Es decir, todo lo que lleve a una participación ciudadana que se estructure como candidatura política me parece una aportación ciudadana relevante. Hay cosas que también pican, como WIFINET, que es una intranet alternativa, low cost, con salida después a través de los operadores. Yo creo, y es la segunda vez que corro este proceso y es buena parte en las conversaciones que tenemos con Arantxa, que el criterio, y os pido que todos apliquéis lo mismo, es ante la duda a favor de la iniciativa. Se plantean dudas en todo el proceso. Se lo digo porque yo soy de Omnia, que hemos creado una iniciativa independiente en Yodio, creo que somos muy chiquitines, pero hemos creado una asociación entre todos los independientes de Euskade. Estamos ahora mismo 57 municipios independientes y todos son iniciativas parecidas a la nuestra. Yo estoy un poco a la representación de ellos. Yo soy del Partido Pirata, estamos en 50 países, en todos los parlamentos. Es verdad, es verdad, ¿no? Es decir, que creo que es el momento de crear alternativas a todos los niveles, en la salud, en la educación, pero también en el gobierno, donde los ciudadanos tengamos el poder que ahora podemos tener. Es decir, y a priori no tenemos ninguna corta pisa ni ninguna limitación en plantear las cosas. Más temas que os interesen. A priori un perfil de los proyectos o las iniciativas tiene una definición de qué orientador les puede interesar más o menos. Viene una definición, en las fichas lo veréis, del tipo de necesidad que ellos han expresado, promoción, recursos, proyección, y Arantxa tiene el párrafo entero. Para saber más el detalle lo tenemos aquí en el ordenador. Cualquier iniciativa que queráis saber cuál es el detalle de esta necesidad, lo tenemos aquí. No lo hemos publicado. Exactamente, eso es importante, no es público. No lo hemos publicado en el ordenador.